Hola que tal amigos, soy Dani Juni y bienvenidos una semana más a la noticia de la semana, esta tradición en la cual desde sonyars.com intentamos resumir las mejores noticias del mundo en los videojuegos y en especial en el entorno de Playstation. Esta semana parte como principal protagonista del Playstation Now y en este vídeo, bueno, pues hablaremos de él como también hablaremos de lo que presumiblemente se puede entender como un board en las tres y también hablaremos de los nominados a los premios BAFTA 2019 Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más y empezamos Y esta semana ya he dicho que ha venido marcada como noticia principal con el lanzamiento en España del Playstation Now y es que este servicio de suscripción ha aterrizado en España ofreciéndonos más de 600 juegos por 14,99€ pero con asterisco, ¿vale? Y es que tenemos juegos de Play 4, Play 3 y Play 2 pero los de Playstation 3, bueno, pues solo estarán disponibles para jugar de forma remota Es decir, en streaming. Mientras que los juegos de Playstation 4 y Play 2 se pueden descargar en la consola, pues ahorrándonos entre otras cosas las preciosas colas que se forman, ¿vale? Desde Sony han dicho que están trabajando en solucionarlo y yo ahora mismo estoy trabajando por sacar esta noticia delante y contaros todo esto sin enfadarme y sin darme opinión porque este tema me puede, digamos, hacer que el vídeo sea muy largo Lo que se va a hacer largo, sobre todo para los fans de Borderlands, es la espera hasta el día 28 de marzo Y es que Gearbox, el estudio desarrollador detrás de la saga Borderlands Bueno, pues ha publicado una imagen en su Twitter y nos apunta una fecha en el calendario El 28 de marzo y, bueno, pues blanco y en botella Parece ser que estamos cerquita del anuncio de Borderlands 3 Y quién sabe si el lanzamiento también del propio videojuego Ya que, bueno, realmente cuadra con las palabras en su día del jefe de Gearbox de Anunciaremos Borderlands 3 cuando estuviera listo En fin, el 28 de marzo parece ser que saldremos de dudas de una vez por todas De si esto será ya el futuro en Borderlands 3 Se ha desvelado la lista oficial de los premios BAFTA Que se celebrará el próximo día 4 de abril Y, bueno, en la web tenéis todas las nominaciones Y por aquí de fondo, bueno, pues las estaréis viendo también Pero, repasando y leyendo la noticia Realmente no sé qué decir Porque, sinceramente, no sé de qué van los premios Lo de las categorías y las nominaciones Me parece un cacao inmenso Incluso roza Yo diría hasta lo ridículo Pero creo que es Por la innecesaria referencia constante Al cine Y un videojuego no es cine Y por ende, hay aspectos Que no se pueden medir igual en cine Que en videojuegos Mejor narrativa ¿Qué es mejor narrativa? Porque Está Spiderman En mejor narrativa Y no está, yo que sé Curly Simulator Y sí está en juego innovador Cuando lo verdaderamente innovador De Curly Simulator Es Digamos, la forma de presentar la narrativa Y tampoco está en innovador Pero sí A mi gusto Es un juego Digamos, ha enfocado 100% a la narrativa Más que a la jugabilidad previamente dicha Donut Country En mejor juego de móviles ¿Por qué está en mejor juego de móviles Si yo la jugué en una Play 4? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo Entre mejor IP o mejor juego? ¿Por qué Red Dead no está en mejor IP Pero sí que está en mejor juego? ¿Por qué Subnautica sí que está en mejor IP Pero no está en mejor juego? No sé Creo que deberían centrarse más En explicar De qué va cada categoría Y empezaran a comprender Que a lo mejor Hay categorías muy difíciles De calificar en un videojuego Porque Cada videojuego es un mundo Y cada videojuego Necesita ser Digamos, valorado De forma individual Esto no son Esto no es Películas Esto Esto son videojuegos Es Está muy lejano A lo que es una película Aunque algunos videojuegos Traten de acercarse un poco A ese tema Pero creo que Este tipo de premios No hace justicia Por lo menos Los nominados Y los premiados El formato Que se ha adoptado De tipo Oscars A lo que son los videojuegos Que es totalmente Distinto A lo del cine Pero bueno En la web Tenéis todos los nominados A los BAPTA De este año Por si Bueno, por si queréis Echar un vistazo Pues nada Hasta aquí Los días de la semana Recordad que en la web Tenéis Estas noticias Más detalladas Y otras muchas más Que no se han nombrado Y que espero que veáis En la web Así que nada Nos vemos la próxima semana Con más y mejor contenido Adiós chicos